Ya se va a empezar a transmitir Ahora Estoy metido igual en Facebook para ver cuando empezamos a transmitir Buenísimo Bueno, entonces ahí ya estamos En Facebook Vamos a esperar unos minutitos Para que se empiece a conectar gente Tanto En nuestro Zoom Que es para los voluntarios Y Facebook Empezaríamos 7.32 para que empecemos Que se alcance a conectar gente A través de Facebook Con nuestro conversatorio ¿Estamos ok? Miri, Javier Bien, super Bien me parece Estamos bien con las cámaras ¿Cierto? Se ven las tres Súper La gente que se está metiendo también está ok Miri, ¿estamos bien? Yo en el Facebook ya me metí ahí Y aparece Aparecemos bien Perfecto Eso es lo importante Eso es lo que está en Facebook En este minuto Bien me parece Bien me parece Bien me parece Ya, entonces ¿Cómo vamos con la asistencia de acá? Facebook Estamos con todas ahí Las cámaras Este es mi Mi primera vez acá De conductor De prensa Y Y Facebook Live Y Zoom y todo Así que Estamos bien Igual que en la casa Muy bien Nos falta la cerveza O el whisky nomás Pero No hay mucha diferencia Eso es lo importante Pero estamos bien Estamos bien Aquí estoy viendo los conectados Estoy a dos computadores ya Así que Es profesionalidad Si me quieren contratar ahí En cadena Voy a tener que cambiar de área Están en las dos O puedo estar en las dos Ya, bueno Vamos a empezar La verdad que Este conversatorio organizado Creo que por primera vez En cadena A través de Zoom Y a través de Facebook Estamos ahí Abiertos A todas las personas Que nos quieran escuchar La verdad que Tenemos un conversatorio Que va a ser súper 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 entretenido Creo que tenemos Un invitado De primer nivel Sin ir más lejos La verdad que Les voy a contar la historia Yo a Javier Tuve La posibilidad De poder escucharlo Hace unos cinco años atrás Y la verdad que Su charla Y todo su Su concepto En cuanto a Cuando hizo La disertación Cómo la gente De verdad Captó mucho El contenido A mí me llegó mucho Compañeros también Y para mí Y para todos Los que estábamos ahí La verdad que Fue un antes y un después Después de haber Escuchado a Javier Y cinco años después Me tomé ahí La patidez de contactarlo Y la verdad que Después de un día Me respondió Y hoy día Tenemos este Gran conversatorio Javier Casi 30 años Vicepresidente De Walt Disney Company Hoy día Director de Cuaniquem Director de Pegas con Sentido Y bueno Yo creo que Un currículum Súper extenso Pero acá Lo importante Va a ser el contenido Que vamos a hablar Con la Miri Y yo bueno Parte de los que Fundamos en un inicio Lo que es Cadena Yo creo que Hay la Miri también Que cuente un poco Cómo ha sido la trayectoria Un poquito más Súper rápido Y resumido Para empezar ahí Y meternos en el tema Y la charla De lo que vamos a hacer hoy día Muchas gracias Salva Por la La introducción Y sí Cuando Salvador Me presentó la idea Me hizo mucho sentido Hacerlo Porque Fue el propósito Y el sentido Lo que nos impulsó En su minuto A traer Cadena Chile Ya son Un poquito más De tres años Y siempre lo hemos dicho Ha sido El motor De todos los proyectos Que hemos hecho Y gracias al sentido Que hemos encontrado A través de Cadena No nos hemos puesto Límites Para hacer Y para lograr Todo lo que hemos Podido realizar Entonces Muy feliz De poder escuchar También De tu persona Que entiendes Por propósito Cuál es tu visión Cómo es que se conecta El propósito Con la felicidad Y eso Sin gastar más tiempo Para poder escuchar Y ahí es donde Yo quiero que entremos Así Para hacer este inicio Y con todo acá Los voluntarios de Cadena Y con la gente acá Que nos está mirando En Facebook también Alguien se había conectado Ahí ¿Con qué es para ti Javier? Todo el concepto De felicidad A propósito personal Quiero que entremos En ese tema Quiero que Yo sé que para ti Es un tema Súper potente Pero bueno Ahí vamos a empezar Y esperemos ahí Que demos una conversación Bien entretenida Con respecto A propósito personal Que para nosotros En Cadena Es súper importante Y también la felicidad Existe o no existe ¿Qué es? Y ahí nos vamos A ir metiendo En este tema Tan Lleno de cosas Bueno En primer lugar Gracias Salvador Miriam Por la invitación Todos los que están Escuchando Ya saben Que el responsable De esto es Salvador Porque él ya me escuchó Y él es el culpable Que esté aquí Así que lo reclamo Ya saben a dónde dirigir Ningún problema Propósito Y felicidad Y su conexión Este es un tema Que viene de viejo ¿No? Aristóteles Que escribió Más de dos mil páginas Sobre la felicidad Él decía Que la vida Tiene un propósito Es nuestro fin último Y es la felicidad Alguien que es religioso Podría argumentar De que El fin último Es la vida eterna Es la religión Que creas Pero Aristóteles No discute Ni pelea Con las religiones Sigue Sigue hablando De este es un fin último Y es lo que queremos todos Es lo que necesitamos Es lo que buscamos Toda la vida Ahora Si lo que yo busco Como propósito En mi vida Es ser feliz Porque no necesitamos Hacer una encuesta Con los que nos están escuchando Ni los voluntarios De cadena Ni los del círculo De alrededor de cadena Que están por Facebook ¿Quieren ser felices? Es una pregunta Bastante innecesaria Todos queremos ser felices Nunca nadie me ha contestado Que no Y si hay algún masoquista Por ahí Se queda callado Porque nunca me lo han contestado Nunca me lo han reconocido Todos queremos ser felices El tema está En que para ser felices Hay dos grandes Caminos Uno El del propósito La recomendación De Aristóteles Y la otra es La ciencia De la felicidad Como la conocemos hoy día Que está Administrada Manejada Investigada Y desarrollada En los últimos 30 años Por la psicología Positiva Que es una rama De la psicología Tradicional Que no discute Ni ningunea Ni cuestiona La psicología Basada En el modelo Afrovidiano Pero Que dicen Hay otro lado De la moneda Que es el de Los efectos positivos De una cantidad De acciones Y hábitos En el ser humano Y por lo tanto Podemos ser felices Todos Si nos ponemos A trabajar Por lo tanto Yo digo Propósito y felicidad Están íntimamente Ligados Y de hecho En mi caso personal Mi aventura personal Tengo 63 Cuando empecé De verdad Enfocarme En la felicidad En mi felicidad Fue el día Que escribí Mi visión Porque Sin Visión Propósito No puede haber Misión El camino Que recorro Para cumplir Con esa visión Y la mayoría De nosotros La mayoría De los seres humanos No tienen Una visión Clara Respecto De lo que ellos Quieren ser En su vida Y por lo tanto La invitación En este conversatorio Y que fue la parte Que tú escuchaste La primera vez Que me oíste Tenía que ver Con eso Con la invitación A escribir Tu visión A partir de que Tienes una visión Donde quiero llegar Quien quiero ser Hay una misión Que recorrer el camino Desde donde estoy Hasta donde quiero llegar Y ese es mi vida Ese es mi plan de vida Y tener una visión Ese propósito Te ayuda A nivel personal Profesional Social A tomar mejores decisiones Porque sabes Lo que te hace bien Esto me lleva A donde quiero ir Esto me aleja De donde quiero ir A donde quiero llegar Y por lo tanto No es una buena idea Tomar este camino Por allá voy A mí Reitero A los 38 años Cuando escribí mi visión Ya va a ser 25 años Me simplificó muchísimo La vida Saber Para meterme Para meterme también Y entenderlo Porque me imagino Que tú tuviste Un punto En donde fue Un punto de inflexión En donde En algún minuto Te vino este Cambio De decir Tengo que Escribir mi visión Yo lo escuché También En alguna parte De la charla En donde también Tú hablabas De cuando le agarraste Mucho Valor al tiempo Tanto el tiempo laboral El tiempo que tú Le ejerces A las distintas Otras cosas ¿Hubo algo A ti que te hizo Este cambio O por qué Empezaste a esa edad No empezaste antes ¿De cuándo viene? Desgraciadamente En mi caso El gatillador Nos fue Una charla Con alguien Que me dijo Mira Esta es una opción Y si la quieres seguir Haz esto Y te puede ayudar Yo estaba haciendo La vida Que le correspondía A comillas Hacer Aún No tan joven Para ustedes Para mí Hoy día De perspectiva Muy joven Javier De los 35 años Yo estaba haciendo Lo que me correspondía Estaba siendo exitoso Casi famoso Tenía poder Era gerente general Vicepresidente De la Walt Disney Company Manejando Media Latinoamérica Abriendo la oficina Que había abierto En Argentina En Chile En Perú En Colombia En Venezuela Me había promovido Disney Me había pedido Abra Brasil El mercado más grande Latinoamérica Yo estaba Pero en la nube Era un tipo exitoso Y la vida Me dio una lección Súper dura Y un tremendo regalo Es una bestiaria Lo que voy a decir Pero es como lo siento Y como lo viví Que fue la muerte De un hermano Nosotros somos nueve hermanos Y este es el hermano Más cercano a mí Con el cual Habíamos compartido Habitación por muchos años Así que O eres amigo O no te hablas Y Tata Tata tenía 33 años Y le diagnosticaron Un cáncer Le dieron cuatro meses Y fueron cuatro meses Pero para mí Más allá de la pena Bestial De perder a tu hermano Que dejaba Una viuda Dejaba dos huérfanos A los 33 años Qué bestialidad Fue un regalo Fue un regalo Porque Me permitió Conversar con él Mucho En ese periodo Sobre lo que él se arrepentía Echaba de menos De haber hecho De no haber hecho De haber dicho De no haber dicho Y para mí fue Un palo En la cabeza Porque Me Me empecé a cuestionar Todo lo que yo estaba haciendo Tú mencionaste el tiempo Salvador Yo no tenía tiempo Salvo para ser exitoso Yo trabajaba No era gratis Estar donde yo estaba En Disney Yo me había sacado La mugre Un poco la relación Porque Yo creo que hay mucho Acá de los voluntarios De cadena En donde de repente Muchos Quieren destinarle Un tiempo más A la fundación Muchos quieren hacer más Pero muchas veces Subí a laborar Por encontrar este éxito Laboral En donde todos creemos Que ese es el Bueno De hecho ese es el camino Que desde chico Te enseñan que uno Tiene que trabajar Y para eso Quizás consigue una felicidad Creo que realmente No es así Pero Muchas veces Uno se encarrila En ese camino Y dice claro Que el tiempo Que le tiene que destinar Al trabajo Al esforzarse Al hacer Lo que Te impusieron desde chico En este cuadrado Es lo mejor Pero realmente El éxito laboral No siempre va de la mano De la felicidad personal Y que creo que Es súper súper importante Para nosotros Los voluntarios Para la gente Que nos está escuchando también Para la vida Sobre todo Que los voluntarios Estamos en un rango De 25 35 años Y estamos en un momento Para poder cambiar Eso también Que es la propia Felicidad Que es como Lo hablaba Javier Y creo que eso Es súper súper importante Un tema ahí Y que a mí eso Cuando lo hablaste también Me llegó harto Y por eso que Necesitamos visión Yo Trabajaba 70 horas a la semana Viajaba 15 días al mes No tenía tiempo para nada Salvo para ser exitoso Probablemente estaba corriendo A afectar mi vida matrimonial Llevo 38 años De feliz matrimonio La relación con mis hijos Tengo cuatro En esa época no había nietos Hoy día sí Estaba afectando La relación con mis amigos Estaba afectando La relación conmigo mismo Ya no tenía tiempo Para darme mi hobby Mi gusto La música La lectura El gimnasio El correr No tenía tiempo para nada Pero estaba siendo Súper exitoso Y me empezó a cuestionar todo Pero como El norte que tenía Estaba equivocado Mi Propósito En la vida Mi visión Era Esa Suma De Prejuicios Y juicios Que me había metido La sociedad Desde mis padres A amigos A conocidos Al colegio A la universidad Las redes sociales Entonces Que era la televisión No había otra No existía la internet A esa altura Aunque les parezca increíble Y yo estaba haciendo Lo que Me habían dicho Que debía hacer O lo que yo creía Que me habían dicho Que debía hacer Para ser exitoso Y por lo tanto Ser feliz Que era tener éxito Tener dinero Tener poder Y mi hermano Me tiró esto A la basura En dos meses De conversaciones Me dejó No solo triste Por su muerte Me dejó Desarmado Porque estaba perdido Tenía que Reencontrar Mi propósito Y empezó Una búsqueda Que tardó Tres años El Salvador No fue así Hasta que Escribí Mi visión Y mi recomendación Para hacerla corta Porque no tenemos Toda la semana Para hacer un seminario Desde el punto de vista De tener una visión Es contestar Una súper simple pregunta Que todos ustedes Pueden contestar Este fin de semana Sin necesidad De perder A un ser querido ¿Quién Quiero ser Yo El día de mi funeral Para Elijan Cuatro Stakeholders Cuatro partes relacionadas Que a ustedes Que a ustedes les importen Y a las que ustedes creen Que a ustedes Les importen Yo elegí A mi señor A mis hijos A mis amigos Mis compañeros de trabajo Cometí un error Reconozco La primera vez Que escribí mi visión Me olvidé de Dios Si son creyentes Incluyan a su Dios Por favor Debería ser el primero En esa lista De stakeholders Pero Dejando de lado eso Elijan cuatro ¿Y por qué cuatro? Un número Tomado al azar No Yo creo que tiene un sentido Y es que Es bien fácil Contestar dos líneas Para cada uno De esos cuatro Son ocho líneas No lleva mucho tiempo No es una semana No es un trabajo No es un paper No es una tesis Cualquiera de ustedes Se puede preguntar ¿Quién quiero ser yo El día de mi funeral? En lo más profundo Del corazón De la mente Del espíritu De estos cuatro stakeholders Oye Javier Dale Perdón que te interrumpa Pero No por favor En un conversatorio En un monólogo El ejercicio Creo que Que es súper importante Pero Según tu experiencia Y como tú lo has vivido ¿Qué podemos hacer Realmente Para poder Perseguir la felicidad A través del propósito? Porque creo que Que en la vida Sí pasan dos instancias Todas estas personas Que encuentran el propósito Desgraciadamente A través de experiencias Fuertes Y creo que pasa mucho Y quizás Hay un porcentaje Más pequeño Que lo encuentra Porque Por ciertas razones Entendió lo importante Que es vivir una vida Con sentido Y con propósito Pero más allá Del ejercicio De escribirlo Yo creo que también Viene acompañado De un cambio De mentalidad Y cómo percibimos la vida Que entendemos por esencial Que entendemos por importancia Entonces ¿Qué cosas quizás Más en la práctica En el día a día Ahora que nosotros Somos jóvenes Y que tenemos la oportunidad De tomar la decisión De seguir una vida Con propósito Hoy día Y no en 30 años más Cuando ya Quizás Haya sido más tarde Aunque nunca es tarde Pero saben un poco Es un súper buen planteo Esa es la segunda parte De la felicidad Que es la felicidad De la psicología positiva Déjame cerrar Miriam Con un punto Sobre lo que estaba Porque creo que es importante Para la audiencia En el sentido De que Una vez que yo tengo La visión que escribí ¿Quién quiero ser El día de mi funeral para? Lo que van a descubrir En esas ocho líneas Todo tiene que ver Con el verbo ser No con el verbo tener No es tener poder No es tener dinero No es tener éxito Es ser De esta manera Ser de esta otra manera Ser, ser, ser ¿Cómo quiero ser? A partir de que tengo la visión Me miro en el espejo Esto es lo que soy Y esto es lo que quiero ser Tengo una visión Que es achicar la brecha Yo defino felicidad Como la sensación Aquí y ahora El tiempo presente De que lo que estoy haciendo Vale la pena Este día Valió la pena vivirlo Porque hoy día Achiqué la brecha Me acerqué un poquitito A lo que quiero ser En vez de alejarme En vez de ir en el sentido Equivocado Y ahí es donde se conecta Esta cuestión Este approach Como filosófico Aristotélico Del propósito Del fin último Con la psicología positiva Porque la psicología Por todas partes Te dice que La felicidad Viene Fundamentalmente De Quererse a sí mismo La autoestima Y cuando tú Lo que estás haciendo Consciente O inconscientemente No es Lo que te acerca A tu fin último A tu visión Vives mal Vives con complejos Vives deprimido Vives con insomnio Vives con estrés Estás mal Contigo mismo Lo sepas O no lo sepas Consciente O inconscientemente La mente sabe Y por lo tanto Cuando yo empiezo A alinear Mi propósito Con mi misión Con mi vida De todos los días En el sentido Que estoy haciendo Lo correcto Mi mente Consciente E inconscientemente Lo sabe Me quiero más Me autoestima Se va arriba Y estoy mejor Ahora Eso Es filosofía Casi Pero es como funciona Honestamente Por lo tanto Es psicología Y es neurociencia Porque hoy día Eso lo miden Se conecta Con la ciencia De la psicología Positiva De la felicidad Y la psicología Positiva Se empezó a desarrollar Diría yo Hace unos 30 años Hoy día Hay cientos de autores Si no miles de autores No hay universidad En el primer mundo Desgraciadamente En Chile No mucha Que tengan Cursos Semestres Seminarios Charlas Sobre el tema De la felicidad Y han aprendido Muchísimo Hay ciencia Medida Cuanta y cualitativa Que afirma Si yo hago esto Soy más feliz Si hago más de esto Soy más feliz Si no hago nada De esto O menos de esto Soy menos feliz Y lo han estudiado Hasta el cansancio Entonces Lo que te propongo es Para contestar a tu pregunta Miriam Te voy a Casi que leer Los ocho principales Predictores De felicidad Que ha identificado La psicología positiva No son excluyentes No son únicos No están dichos En el orden Da lo mismo Estos ocho Y después Ustedes dicen Por donde se quieren meter Y cual quieren profundizar Pero El predictor Número uno De felicidad La calidad Durabilidad Y cantidad De relaciones sociales Señores Cuidemos A los amigos A la familia A la gente Que queremos Y nos quieren Relaciones sociales De buena calidad Mucho tiempo El predictor número uno Los lobos solitarios Tienden a ser Infelices Comprobadamente La gratitud La gente Que es agradecida Con todo lo que recibe Y con lo que tiene En vez de ser Ambiciosa Y frustrada Por no tener Lo que quiere tener Y que todavía le falta Envidiosa La gente agradecida Mucho más feliz Este es un hábito Y se puede desarrollar Podemos aprender A dar las gracias Todos los días Por todo lo que tenemos Muy pegadito A ser agradecidos Está la gente Que saborea Que Desarrolla La capacidad Consciente El hábito De gozar Lo que estoy gozando Saborear Lo rico De lo que estoy haciendo Sea una cena Un ejercicio Una conversación Con amigos Pero Ser capaz De salirme De mí mismo Y ver Estoy metido en esto Y qué rico Lo que estoy Haciendo Con quién Lo estoy haciendo Cómo Lo estoy haciendo Qué suerte Tengo Y lo tengo gozando Es distinto Comerse un rico helado Que salirse de sí mismo Verse a uno mismo Comiendo el helado Y decir Qué suerte que tengo Estar comiéndome este helado Exquisito Que no todo el mundo tiene Saborear Lo que tenemos Y lo que estamos gozando Acumular Experiencias No cosas Hay mucho más felicidad En un café Con un amigo En un viaje Con la persona amada Que En el cambio de un auto El cambio de la casa O el cambio del teléfono Pero Por lo tanto Pongamos nuestras prioridades Acumulemos experiencias No cosas Ser rico en tiempo Es un punto que mencionó Salvador En la introducción El tiempo Es el recurso Más escaso En nuestras vidas ¿Saben cuánto tiempo tenemos? Ninguno Este Se fue Este Se fue Este se fue Nos vamos a morir Lo único que sabemos De nuestra vida El día que nacemos Es Nos vamos a morir Es la única certeza En nuestra vida Y nos vamos a morir Cuando nos toque morir No en la estadística De que las mujeres Se mueran a los 90 Y los hombres a los 85 Ese es un promedio Hay gente como mi hermano Que murió a los 33 Yo estoy En la fundación Make a wish Donde le cumplimos deseos A niños Que están Con enfermedades Que amenazan su vida Y vemos partir A muchos niños Nadie se muere El día que quiere Te mueres El día que te toca Por lo tanto Lo único que tenemos Es el tiempo presente Hay que gozarlo Y hay que vivirlo Pero maneja tu tiempo Ser rico en tiempo Es mucho más importante Para la felicidad Ser rico en tiempo Que rico en dinero Podemos hablar del dinero Después si quieren Como un medio Pero no hay el fin La caridad La gente generosa Es mucho más feliz Que el acaparador El amarrete Y el que vive Pendiente de sí mismo Y en darse nada más Que así Y no está mal Darse un gustito De vez en cuando Pero es más felicidad En darle un gusto a otro Como Y esto es ciencia No Está medidísimo Un tema súper importante Que tendemos a mirar En menos Es el cuidado De nuestro templo Este es el cuerpito Que tenemos No tenemos otro Uno lo tenemos más gastado Ustedes lo tienen más Con menos kilometraje Pero es lo que tenemos Y hay que cuidarlo Y cuidarlo implica Descansar Hay que dormir bien Y la medicina Sigue diciéndolo Siete a ocho horas diarias Si son buenos Para dormir siestas Si esas siestas son cortas Mejor aún Pero acumular Siete a ocho horas al día De sueño Comer bien Comer sano No comer de todo En cantidad Y cantidad de tiempo Pero comer sano Y comer bien Y comer de todo Ningún régimen Es bueno Porque todos Distorsionan El buen alimentarse El ejercicio Clave No estoy hablando Correr maratones Muy bien Pero hacer ejercicio Tres veces por semana Arriba de media hora Y ya cumples Con la condición necesaria A partir de ahí Todo suma Si tu ritmo Es de siete horas Semanales Va a ser mucho más feliz Y esto tiene que ver Con química Endorfina Y una cantidad de otras Que están en medida Pero con una realidad psicológica De test que se han hecho hasta el cansancio Meditar La más difícil de todas Para nosotros Los occidentales Pero la meditación Que te enseña Básicamente A vivir en el tiempo presente Súper importante Y el más difícil de todo Que es Lo que la Psicología Ha ido detectando Tiene mucho que ver Con lo que dijo Salvador En algún minuto De La sociedad Me ha empujado A tener Este propósito De éxito Profesional Y que tengo De sacarme la mugre Para La sociedad Nos ha enseñado A desear Lo que es malo Para nosotros Deseamos el éxito Deseamos el poder Deseamos el dinero Deseamos la fama Deseamos cambiar el auto El teléfono La casa Y no paramos más Y creemos que eso Nos va a dar felicidad Y eso es lo que nos produce Es un gusto Un bienestar Súper momentáneo Al otro minuto Que lo recibiste Queremos más Y queremos más Y queremos más Está comprobado Científicamente Medido Que Hay cierto aumento De felicidad Cuando pasa Cuando estás en Indigencia Pasa al ingreso Mínimo Y va subiendo Llega un punto En donde En cualquier sociedad A lo mismo que sea En un país Muy pobre de África O En los países Más ricos del mundo Que después de este nivel Todo hacia arriba No cambia Los niveles De felicidad Ni un poquitito Ni un poquitito más Al revés Cuando pasa De cierto volumen Empieza A jugar en contra Por lo tanto Aprender A desear Lo correcto Quiero Tener Más Y mejores Amigos Más Y mejores Relaciones sociales Quiero dormir bien Quiero alimentarme bien Quiero hacer ejercicio Quiero ser agradecido Quiero ser generoso Quiero 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 Estas cosas Estas son las que me hacen bien Y ahí te tienes que hacer Si eso es lo que quieres Miriam Tú decías Hay ejemplos concretos Para gente joven Como usted ¿Qué puedo hacer En el día a día? Más allá de Qué bonito escribir Mi visión Y tener Un norte Que me ayude A filtrar Las decisiones Importantes En mi vida Fantástico ¿Qué más puedo hacer En el día a día? Todo esto Y todo esto Implica Algo tan sencillo Y tan difícil Como desarrollar Hábitos Que en algunos casos Para algunos de ustedes Ya los tienen Porque Por perfil Me imagino que la mayoría de ustedes Hace más de tres veces De deporte a la semana Así que Ahí cumplen Con una de las condiciones Pero estoy seguro Que ninguno medita O muy pocos Y apostaría Que muy pocos De ustedes Están durmiendo Un promedio De siete o ocho horas Diarias Toda la semana Hay que cambiar Es su hábito Pero para eso Hay que proponerse Y hay que Hacer tareas Y empezar a trabajar Y de nuevo Les podría contar Estudios En cada uno De estos rubros En cada una De estas variables De qué tipo De ejercicio Han hecho Ok ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué me da más felicidad? ¿Gastarme la plata en mí O gastármela en otro? Y lo midieron Y así podríamos seguir Para cada una De las variables Y ahí es donde Yo quiero entrar Que algo también Que hablamos al principio Que lo retomamos Es uno de estos puntos Que hay veces Que cuesta Llevarlo A algo concreto Y de repente Cuando vemos Ejemplos De personas Como tú Javier Que en algún minuto Tuviste un cambio Súper importante En donde te empezaste A dar cuenta Y empezaste después De todos estos tres años A llegar a un modelo Para lograr Tu felicidad Que puede ser Muy distinta A mi felicidad A la felicidad De todos ustedes Que están escuchando ¿Qué hiciste Con respecto Por ejemplo Un punto Que yo lo sé también Y creo que a mí Me marcó harto Cuando lo comentaste ¿Qué hiciste Con respecto al tiempo Siendo un vicepresidente De World Disney Company En donde el tiempo Me imagino que era Para ti Oro En el sentido De trabajo En el sentido En donde me imagino Que las reuniones Eran hasta tarde Me imagino que Era 24-7 Abriendo Todo Latinoamérica Me imagino también Que no debe haber sido Algo que requiere Poco tiempo De trabajo Laboral Y no de trabajo Personal También Como vimos Que es tan importante Tenerlo ¿Qué método Que ocupaste Que hiciste ¿Cómo se logró Lograr tener tiempo Para ti? Bueno Me demoré un poco Salvador En darme cuenta De que Esa visión Que yo había escrito Ese propósito Que implicaba A partir de lo que yo Estaba haciendo Y de lo que era Una misión Un recorrido Un recorrido Es una pega Es una pega dura Como cualquier otra Y cualquier trabajo Cualquier propósito En nuestra vida Personal Laboral De lo que sea Requiere Recursos Punto ¿Cuál es el recurso Más escaso En nuestras vidas? Esta pregunta La he hecho Miles de veces Nunca nadie Me ha contestado Que el recurso Más escaso En su vida Es dinero El recurso Más escaso En nuestra vida Es tiempo Y yo no tenía tiempo Por lo tanto ¿Cómo Cómo hacía Para trabajar En achicar Esta brecha? Yo definí Felicidad Ya te lo dije Como la sensación Aquí y ahora De que lo que estoy Haciendo Me está ayudando A achicar la brecha Entre lo que soy Y lo que quiero ser Pero eso implica Pena Y si estoy tan ocupado Teniendo éxito Poder Y dinero Y trabajando 70 horas a la semana Y viajando 15 días Al mes No me cunde mucho Esta cuestión Y por lo tanto Llegué a la obvia Conclusión De que yo tenía Que reprogramar Mi vida Y necesitaba Más Tiempo Y fue una negociación Compleja Ir a ver a tu jefe Para decirle Oiga jefe El presidente Él era el capo Para toda América Latina Yo manejaba Varios territorios Y varias líneas De negocio Pero él era el capo De América Latina No yo No puedo seguir trabajando 70 horas Ni puedo seguir Viajando 15 días Tengo que cambiar Mi relación contractual Y mi compromiso Con Disney No desde el punto de vista De mi esfuerzo Y ganas de hacer Todo lo necesario Para que esta maravillosa Empresa Cumpla con todos Sus propósitos Todos sus planes Con los equipos Fantásticos De gente que tenemos Y yo estoy dispuesto A seguir liderando En eso Pero tengo que cambiar La forma Porque no puede pasar Por 70 horas A la semana Y mi jefe Me miró Como Como te miraría Un jefe Que le vaya a decir Que querés trabajar menos Que te fumaste Y le expliqué Por qué Y me dijo Mira que bonito Pero sorry Digamos Esto es Disney Acá los gerentes Trabajamos full time No hay contratos Part time Y no se puede Entonces le dije Mira Yo estoy dispuesto A comprar tiempo No te estoy pidiendo Que me regalís tiempo Porque sé que es un tiempo Un recurso valioso Yo te compro tiempo Estoy dispuesto A reducir mi contrato Cosa que yo podía hacer Y ahí sí Hay una conexión Con dinero Yo tenía el recurso Dinero Entre comillas Porque de los 14 años Que comencé a trabajar Jornada completa De 8 horas Fui al colegio A un liceo En Argentina 5 años En el turno noche Fui a la Universidad Católica Argentina Donde estudié Licenciatura En Administración De Empresa 5 años En el turno noche Y de los 14 años Hasta ese día A los 38 Que me senté Con mi jefe Yo trabajaba Y trabajaba Y trabajaba Y ahorraba Y ahorraba Y ahorraba Porque me había propuesto Muy joven Por otra historia Que les puedo contar Otro día Ahorrar mucho Para ser independiente Y no Sufrir Algunos avatares Es que mi padre Como emigrante Que se tuvo que ir De Chile Argentina Con 9 hijos A partir de 0 A los 43 años Y lo pasó mal Le fue muy bien Pero lo pasó mal Yo no quería Ni pasarlo mal Ni tener un éxito Por chiripa O por mérito Prefería que no me pasara eso Y por tanto Cuando tuve que ir A negociar con mi jefe Le dije Estoy dispuesto A bajarme mi sueldo Y mi jefe Me miró Por segunda vez En 10 minutos Este tipo se fumó algo Hay que estar idiota En este mundo A querer bajarse el sueldo Y me dijo que no Que no había una práctica Con la compañía Y renuncié Directamente Llevaba mi sobre escrito Porque me imaginé Que me iba a decir Que no Y yo ya estaba decidido Yo quiero ser feliz Y no rico y famoso Y por lo tanto O me dan esto O me voy Y le entregué la renuncia Por suerte Mi jefe No quería que me fuera Y empezamos una negociación Que duró como un mes Recursos humanos Finanzas Todo el mundo Nadie podía creer Javier no te pueden obligar A bajarte el sueldo Yo lo estoy pidiendo Nadie me creía Y lo hice Y cerré mi acuerdo Con Disney Y empecé a trabajar Semanas de 38 De 32 horas Prácticamente la mitad De lo que venía trabajando Ahora ¿Fue negocio para Disney? Yo creo que sí Porque yo creo que En esas 38 horas 32 horas semanales Probablemente le di El 98% De lo que le daba antes Pero ganando Mucho menos Del 98% Y por lo tanto Disney Y sus accionistas Hicieron un súper buen negocio Y yo Lo pude hacer Porque tenía un equipo De gente extraordinaria Que yo había ido armando En la que Confía más Delegué más Me convertí en un mejor líder Porque un buen líder Es el que Confía y delega Y empodera No el que es micromanager Que era lo que yo era Y por lo tanto Me convertí Aprendí a ser un mejor líder Creo yo Y me fue bien Y a los 56 Compré otras 4 horas Y bajé mi contrato A 28 Y a los 60 Hice otra Renegociación Y compré El 100% del tiempo Que me quedaba Y renuncié a Disney Y hoy día Soy súper rico Porque desde hace 3 años Soy dueño De todo mi día Para hacer Lo que quiero Hacer No lo que Comillas debo Porque No hay empleador Mi único empleador Es Dios Y mi señora Y yo mismo Y hacemos Lo que queremos hacer Entonces Mi capacidad Hoy De trabajar En mi misión Personal Para achicar la brecha Obviamente Que tengo más recursos Que el tiempo Pero Pero no es La quijotada Podría decirse Que yo hice De comprar tiempo Es una recomendación Que no necesitas Ir a comprar tiempo Ni bajarte el salario Sencillamente Pon tus prioridades Y ustedes Como generación Los milenios Son más inteligentes No le entreguís 70 horas a la semana A ninguna pega No vale la pena No vale la pena El tiempo que tú La Miriam Y cada uno De los voluntarios Que está conectado Y de los que no son Voluntarios de cadena Pero que han hecho Voluntariado El tiempo El tiempo que usted Le dedican Al voluntariado Es la mejor inversión De su vida Ustedes cada día Que le dedicaron horas A la fundación A los niños A la gente A los que estuvieron Ayudando Ese día Ustedes duermen Como si hubieran Corrido una maratón De bien Y es porque Su subconsciente Y su inconsciente Está orgulloso De ustedes mismos Porque hicieron Lo que era correcto Para ustedes Y para la sociedad Y para los demás Y para el planeta Y para el mundo Y por lo tanto Tener tiempo Para darse Es una de las Ocho Que te leí en la lista Miriam Aprender A ser Generoso Y no hay generosidad Más grande Que regalar tu tiempo Y eso es lo que hacen Los voluntarios Con eso también Llegamos al punto Que lo mencionaste Que finalmente Es el acumular Experiencias No cosas Cuesta también Entenderlo Que muchas veces Las cosas materiales No son las que te llenan Y te hacen la felicidad Sino que las experiencias Con otras personas Yo creo que Bueno Me imagino que Después de Hoy día siendo director De tantas empresas Que se dedican A entregar experiencia Es un mundo En donde Realmente Se ve Esta felicidad En cada persona Distinta Me imagino Pero ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves? Más que ¿Cómo lo veo yo? Cada Algular Experiencia Más que cosas A través de ¿Cómo se puede Llegar a cabo? Para nosotros La experiencia Personal Salvador Son Rejodidas De transferir Obvio Y por lo tanto Y por lo tanto En vez de contarle Lo bueno que ha sido En mi vida Para mí Y para los que Me rodean El poner en práctica Esta regla De Es mejor Acumular experiencias Que acumular Cosas Te cuento Un solo estudio Hecho en Universidad En donde A la gente Se agarró Un grupo De estudiantes Jóvenes Se dividió La clase En tres grupos Un grupo De De chequeo Para validación A eso no le dijeron Nada Sigan haciendo su vida A este segundo grupo Le dijeron Ok Tení Este crédito En dinero Para Comprarte Algún objeto Para ti Y a otro grupo Le dijeron Acá tienes esta plata Pero lo que tienes que hacer Es comprarte una experiencia Para ti Con alguien más No era un presupuesto Que le daba Para ir a Tahiti Pero Te daba Para alguna experiencia Y a todos estos sujetos Los midieron En cuanto a su felicidad La felicidad hoy día Te la miden en el cerebro Te meten en un escáner Te ponen todos los cátodos De las cuestiones Y te ven Tu zona iluminada De felicidad Por lo tanto Sé que tan feliz eras El día que entraste Al ejercicio Se hace Los vuelvo a medir A los tres grupos Después El grupo Que había acumulado Experiencias Había subido En felicidad Un 50% El grupo Que era el grupo Control Y no le habían dicho nada Sé que eran iguales Y los que se habían Comprado algo Para ellos Estaban iguales también No, no, no Tú decías Oye, pero los que se compraron algo Deberían estar mejor Que los que no Se compraron algo No, no Estaban iguales No tuvo ningún impacto En su felicidad Tuvieron bienestar Lo gozaron por un ratito Pero una semana después Se les había olvidado Por lo tanto Esto es ciencia, señores No es la opinión De la experiencia Divertida La anécdota simpática Que Javier puede compartir Con ustedes Otro día Las compartimos No se trata de eso Pero ustedes lo saben Ustedes han tenido Algún viaje personal Con amigo Y o familia Y los recuerdos De ese viaje Son mucho más poderosos En su mente Y les traen Una sonrisa natural A la cara Mucho más poderosa Que Cuando cambiaron el teléfono Hace tres años 100% Es un dato Acumulen Experiencias En la vida Los van a acompañar Toda la vida Las cosas te acompañan Un ratito Y Y al tiro La empezáis a encontrar Chuta El 10 ya no es bueno Quiero el 11 El 11 ya no es bueno Quiero el 12 ¿Cuándo sale el 13? Siempre estamos esperando Algo más No es nunca suficiente En cambio El viaje que hice Y además Las cosas que acumulo Tienen un problema Salvadoría Es que Son súper objetivamente Comparables Métrica Mi casa tiene 100 metros Menos que la tuya Estoy jodido Mi auto vale Tanto menos Que el tuyo Estoy jodido Mi modelo de teléfono Tiene tanto menos Memoria Estoy jodido Es súper fácil Sentirme Un perdedor En comparación Con las cosas De otros En cambio ¿Cómo compara Mi subida Esquiar con la tuya? Tú esquiar Y el descuero Era un súper buen Esqueador Yo vivía Porreándome en la nieve Pero yo goce Mi esquia Y tú goceaste La tuya No se trata De quien se cayó menos Por el hecho Que yo me caí más No lo pasé peor que tú Mi experiencia En la subida a la nieve Con mis hijos Pesquear Fue fantástica Y tengo los mejores recuerdos Y lo mismo En un viaje a la playa O de él Iba a comer En un restaurante O la juntaba Con unos amigos En el bar La juntaba mía En el bar ¿Cómo te voy a Demostrar Que fue mejor Que la tuya Porque el bar Que fui yo Era más divertido Era mejor No No hay comparaciones Y por lo tanto Las experiencias Se acumulan Mucho más puramente Y se quedan Las cosas buenas Uno se olvida De que La reserva No estaba No me dieron La mesa Que yo quería Hacía frío Da lo mismo Te olvidás De esas cosas La experiencia Quedan las cosas buenas Los objetos La comparación Está siempre ahí Y nunca es suficiente Nunca 100% Bueno Y ahí Yo creo que La Miri tiene Una experiencia Muy linda Sobre todo En cadena De cuando fue a Kenia Creo que fue Para ella Una experiencia Que cuando ella Me la contaba La experiencia Fue como Guau En verdad Es un viaje Que te puede Transformar la vida Te puede transformar El concepto De las cosas Y toca mucho De estos puntos Y creo que uno De los puntos Que tocamos acá Es el tema De la gratitud De ser agradecido Creo que es un concepto Súper importante De practicarlo En el día a día Y aquí Yo no sé Si habrá una receta No habrá una receta Pero entender Javier ¿Cómo ves tú Este concepto De la gratitud? Sobre todo nosotros En cadena En una fundación En donde siempre nos toca Estar en misiones Con gente Tanto en Chile También Bueno Cadena existe en México Y en varias partes Más de Latinoamérica Y que se hacen Misiones internacionales También Pero ¿Cómo ves tú? ¿Cómo tú ¿Cómo tú plantearías El desafío De la gratitud? Porque la gratitud No es solamente El dar las gracias La gratitud creo Que es un concepto Mucho más elevado De ir un poquito Más allá ¿Cómo lo ves? En primer lugar En cadena Es la sociedad La que está agradecida De que cadena Y sus voluntarios Existan Porque son ustedes Los que les están Entregando cosas buenas Ayuda De todas las que hacen A la sociedad Lo mismo que sea Vino el terremoto Y me está ayudando A pararme de nuevo O estamos en pandemia Y me llegaste Con una caja de alimentos Tú llegaste a dar Y por lo tanto El agradecido Es el que recibe de ti Ahora Tú como voluntario Eres agradecido Porque tuviste la posibilidad De ayudar Muy bien El agradecimiento Como dices tú No es La norma De buena educación De muchas gracias Cada vez que alguien Te ofrece algo Que hay que hacerlo Pero Es el El agradecimiento Profundo Personal Por todo lo que tenemos Por todas las bendiciones Que recibimos todos los días Y Hay una receta Preguntaste si hay una receta Hay receta para todo En materia de felicidad La psicología positiva Como te dije Es una ciencia Que tiene Recetas para todo Y En esto es Señores Pueden Desarrollar El hábito De ser Agradecidos Y si hoy día Los mido a todos Y mido su felicidad hoy Y les doy una tarea Súper sencilla Por los próximos Estuve en ejercicio real Se hizo en un curso En una universidad Y se ha hecho Muchas otras veces En otros grupos Humanos A este grupo Le damos este ejercicio Y al otro No le damos nada A los dos Les medimos la felicidad A los dos Los medimos Dentro de 90 días Y dentro de De seis meses Y dentro de un año La tarea Señores Acá todos Van a tener La tarea buena Que es Aprender a ser agradecido ¿Cómo? Creando el hábito ¿Cómo? Por favor A partir de aquí Todos los días A la hora que quieran Agarran un pedazo De papel Un cuaderno Su teléfono Y escriben Hoy quiero dar Gracias por Tres ítems Den Tres agradecimientos Todos Los días Por 90 días Trampa No pueden repetir Nada Parecía fácil Al principio No pueden repetir Nada Acuérdate de mí Salvador Si hace este ejercicio El día 30 Vas a decir Qué ganso Javier Me podría haber pedido Diez por día Sin repetir ninguna Y todavía Te queda espacio En el cuaderno Tenemos tanto Por lo cual Dar Gracias Gracias por esta conversación Gracias por este vasito De agua Que me serví yo mismo Y gracias Porque hoy día Me desperté Gracias por el almuerzo Que tuve Gracias por La rica palta Que me comí Al té Y ya me pasé Voy en seis Y podría seguir Diez minutos Dándote Gracias Gracias por cosas De hoy Y mañana Van a ser distinta Y distinta Y distinta Y distinta Cuando Desarrollas el hábito Después de 90 días Empiezas a leer El vaso medio lleno Como rutina Y le tomas Y le tomas el gustito Que por Dios Que es linda la vida A pesar de los problemas Que tenemos A pesar de De las revueltas sociales De la violencia De la estupidez humana Que nos rodea Incluyendo a nosotros mismos Etcétera 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 Por Dios Que hay cosas Para ser Agradecido Hay un cuento Te voy a robar un minuto Porque vale la pena Que le escuché A la Pilar Sordó Fue un Una persona Al Psiquiatra Al psicólogo Por ayuda Estaba medio Deprimido Y la persona Era ciega Había quedado Ciego Hace poco Estaba deprimido Y la psicóloga Le dio una tarea Y le dijo Mire usted Tiene que empezar La gracia Por lo que tiene Y no Vivir centrado En lo que perdió La vista Así que Por favor Todos los días Escriba En un cuaderno Gracias Por lo que Le está pasando Ese día Y venga A verme Dentro de un mes Con su cuaderno Y lo despachó A los tres minutos Estaba con remordimiento La psicóloga Porque A un ciego Le había dicho Que escriba En un cuaderno Era estúpido Pasó el mes Llegó el ciego Y lo primero Que hizo el psicólogo Fue Le pido Le quería pedir disculpas Porque le di una tarea Que me imagino Que no pudo cumplir No, no, no Si la cumplí Y el gallo sacó Como cinco cuadernos Y se lo empezó A leer Y el psicólogo Se puso a llorar Porque este ciego Veía mucho más Que lo que él Como psicólogo Jamás había visto Y lo que todos nosotros Jamás hemos visto De todas las maravillas Que tiene El día Para un ciego Le falta un sentido Un sentido Que dicen Es de lo más importante Más que el tacto Más que El tipo No podía ver Y había llenado Cuatro cuadernos De agradecimiento En un mes Tenemos mucho Que agradecer Desarrollen el hábito Empiecen a ver Ah, por lo pronto Salió de la depresión Sin necesidad De ningún químico Ningún fármaco Porque empezó Le cambió la vista De estar en su vida Protestando Por lo que no tiene A estar agradecido De lo que tiene Que es mucho más Y es un montón Todos podemos desarrollar Este hábito Es un lindo ejercicio Ojalá Aprendan a hacerlo En familia Los que ya tienen familia Le hacen un tremendo favor A sus hijos Pero también a sus padres Si todos los días Juntos Dan gracias Por algo Así que Hay recetas fáciles De todas maneras Un tremendo Desafío Yo creo que Que en cadena Hemos podido Experimentar mucho El sentir Que hacemos las cosas Con propósito Y como tú comentas Como eso Al final del día Nos genera felicidad Y también Yo creo que Quienes hemos tenido La suerte De sentir Que vivimos una vida Con propósito Con sentido Cómo hacerlo Y cómo movilizar Aquellos que quizás No han encontrado Ese propósito Porque puede ser Un camino Súper largo Pero yo creo que Por lo menos En cadena Cada día Podemos ser más Y eso es lo que Hemos querido también En el desarrollo De nuestros proyectos Y hemos notado Cómo el sentido Y el propósito Y lo dije al principio Es el movilizador Es el movilizador De todo Y es increíble Claro que sí Cómo en ese sentido Uno puede Llevar las cosas A otro nivel Y no hay nada Que nos limite Y para dar Un poquito de tiempo A las preguntas Que el público Está haciendo Y después no nos reten Porque Pero mire Mientras miro las preguntas Y eliges cuál Déjame decirte Que lo que estás diciendo Tú es tremendamente importante Porque todos los voluntarios Saben Cuando la gente Se entera Que eres voluntario En algo Y ayudas Desinteresadamente A otros En esta fundación Te dan las gracias De alguna manera Te miran Como Wow Qué bien Qué maravilloso Lo que tú haces Y que a mí En primer lugar Te da un poco pudor Pero Dejé de lado El pudor Y empecé A decirle Perdóname No sabes Lo que te estás perdiendo No es que yo sea Buena persona Yo soy súper egoísta Lo hago por mí Me hace increíblemente Bien Ser voluntario Psicológicamente Emocionalmente Socialmente Me hace muy bien Regalarme A otro En definitiva Esto En toda la ciencia De la felicidad Está súper Y en todas las religiones Todos dicen lo mismo No hay No hay casualidad Esto Mi felicidad Está en la felicidad Del otro Mi felicidad De mi matrimonio Está en la felicidad De mi pareja Mi felicidad De mi familia Está en la felicidad De mis hijos Mis padres Mis hermanos En el trabajo Etcétera Etcétera Por lo tanto Cuando yo me doy A otro O cuando yo Le doy A otro Lo que estoy haciendo Es súper egoísta Me hace bien a mí Por lo tanto Una de las cosas lindas Estando como ustedes dos Salvador Y miran En la directiva De cadena Es que ustedes Lo que están haciendo Regalándole A los voluntarios Y al resto De los funcionarios Y a los que Se suman al proyecto Le están dando La oportunidad De trabajar Por su felicidad Porque esa gente Es más feliz Por estar en cadena No solo están haciendo Lo que es correcto Humanamente Religiosamente Y socialmente Les hace bien Psicológicamente Para ser más felices Por lo tanto Yo creo que La forma de vender Comillas Y yo soy Miembro del directorio Con Iquem Miembro del directorio De Make a Wish Y he estado En muchas otras fundaciones La forma de vender La fundación Y la obra de uno Cada una De estas fundaciones Tiene un propósito Una visión Y una misión Específica Y son todas maravillosas ¿Quién puede decir Que es mejor El hogar de Cristo Que el techo para Chile Que Cuaniquem O que cadena Por favor Cada una Tiene una misión preciosa Y la hace Con alma Pasión y vida Y para todas Necesitamos plata Y hay que hacer fundraising Etcétera Etcétera Pero Todas tienen un propósito Que es bueno Y todos los que trabajan En ese mundo Si tú mides El nivel de felicidad De los voluntarios De las principales No sé Agarremos la comunidad Organizaciones Solidarias Y 350 fundaciones Metidas ahí Vamos a medir A todos los que trabajan Y a todos los voluntarios Involucrados En esas fundaciones Versus Una muestra Aleatoria De la población Chilera Créeme que hay Un 100% Más de felicidad En el gente Que está Alrededor del mundo De las fundaciones Porque están haciendo Algo bonito Así que Sorry que te interrumpí Cuando estabas ahí Mirando las preguntas Del público No se vemos Muy buena Yo creo que ahora La Miri va a partir Con una de las preguntas Para que logremos cerrar Vamos a estar ahora Recién cumpliendo una hora Entonces Vamos a cerrar Con un par de preguntas Creo que hay Tanto más que hablar Tanto más que Seguir explorando Creo que aquí Algo de comentario He visto Entre que estoy acá Y allá Que es mi primera vez Ya les conté Pero creo que Hay puros buenos comentarios Mucha gente Muy agradecida Por esta instancia Que tuvimos Y partir con este Trabajo de agradecimiento Parece que A partir de hoy Lo puedo hacer Con mi primer check Y Miri Parte tú Con la primera pregunta Que tenemos Del público También para hacerlo Algo más interactivo Y que también Te podamos preguntar Creo que Como tú dices Jair Podemos hacer un seminario Con todas las historias Para atrás Y Con el concepto De felicidad Pero creo que Hemos pasado ahí En puntos bien importantes Pero bueno Démosle ahí La posibilidad Al público También De que quiera Hacer sus preguntas Bueno Nos preguntan Algo que yo también Me pregunté Escuchándote Creo que Es evidente El cambio Que hubo en tu vida Un antes y un después Pero Aquí quieren saber Si cambiarías Algo de lo que hiciste En tu vida Antes de los 38 No Por una simple Y sencilla razón Muchas gracias Por la pregunta Pero Yo me convencí Hace rato De que El pasado Es pasado No lo puedes cambiar Perder tiempo En revisionismo Histórico De que haría Distinto Y mejor Es casi todo Obviamente Que a cualquier edad Que nos dieran La oportunidad De ir al pasado Y empezar A vivir nuestra vida De nuevo Sabiendo todas las cosas Todos los errores Que cometimos Teniendo mayor claridad Cambiaríamos montones De cosas Pero cambiaría algo Nada ¿Por qué? Porque no me he metido Ni he perdido Tiempo En revisar Qué podría haber hecho Distinto Y dónde podría haber estado Esa es una de las trampas Más grandes De nuestra mente Miriam Y no sé el nombre El que hizo la pregunta Pero Esa pregunta Es súper importante Porque Una de las características Del ser humano Por evolución Desde El hombre De Néder Digamos De que estábamos A campo traviesa Sobreviviendo Cazando Y siendo cazados Era Vivir En permanente Estado De alerta Una de las Lo que nos diferencia A los seres humanos Animal racional De los demás animales Es que Tenemos acá Un simulador Y ese simulador No para Se pasa El tiempo Imaginándose Escenarios Futuros Y Revisando Escenarios Pasados Que fue la pregunta Y desgraciadamente Como En la evolución Del ser humano Y por eso Que sí Existimos Y somos La raza Animal dominante El animal dominante Del sistema planetario Y estamos vivos No sabemos Por cuánto tiempo Pero estamos vivos Y somos la raza Dominante De hace algunos Decenas o cientos De miles de años Tiene que ver Con esta capacidad Pero esa capacidad Siempre tiene que ver Con cosas negativas Me va a comer el león Me va a atacar Me va a atacar Me va a atacar Mi enemigo La tribu del lado Seguramente El 50% De nuestro tiempo De nuestro tiempo Despierto 16 horas promedio Al día Que estamos despiertos 8 horas El 50% De nuestro tiempo Estamos enfocados En lo que estamos haciendo Pega Hobby Gusto Familia Amigos Lo que sea El otro 50% Aunque estemos trabajando Aunque estemos Con la familia Estamos divagando Divagando Nuestra cabeza Está En otro lado Y el 80% De ese Divagar Es negativo De ahí la importancia De la De la gente Que aprende a meditar La meditación Fásicamente Lo que te saca Es Del divagar Porque te ponen En el presente Esa es la idea Eso es meditar Y La gente que medita 10, 20, 30 minutos Todos los días En cualquiera De las 500 formas De meditación Que existen Fáciles Desarrolla Acá abajo En el hipotálamo Debajo del hipotálamo De una sector del cerebro Que si te la mido Antes de empezar a meditar Y te la mido Un año después Creció Creció 7 gramos 7 gramos De neuronas Son millones Y millones Y millones De neuronas Que ahí están Y antes no estaban Y están conectadas Haciendo sinapsis Y lo que aprendieron A hacer por ti Es a sacarte Del divagar Del futuro Y del pasado Y del negativo Y estar en el presente Y el presente es bueno Qué rico estar aquí Ahora conversando Con ustedes ¿Por qué tengo que estar Preocupado del problema De mañana O acordándome Del problema Que tuve ayer? No vale la pena Me trae cosas negativas Y me quita felicidad Si yo estoy en el presente Soy más feliz Por lo tanto No, no, no Yo no cambiaría nada Lo que he hecho en mi vida Soy agradecido Lo que he tenido Si invierto tiempo Pensando en qué quiero De mi vida más adelante Tengo esa visión Estoy aquí Me queda un largo camino Que recorrer Y por lo tanto Tengo un plan de vida Tengo una misión Tengo una tarea Y pongo recursos Tiempo Y esfuerzo Y planes Para hacerlo ¿Me va bien? Más o menos No soy tan bueno Como parece mi discurso Mi discurso parece Que yo soy El tipo más feliz del mundo Soy súper feliz Pero no soy el más bueno Ni soy el mejor Me queda infinito Por hacer Me miro en el espejo Y digo Qué poca cosa soy Todo lo que me queda Por achicar Y llevo 25 años Trabajando Conscienzudamente En ser Lo que quiero ser En vez de irme Para otro lado Pero estoy más cerca Soy mejor Para mí El único juez De cada uno de nosotros Respecto de Nuestra felicidad Es uno mismo Nadie más sabe Tu misión Nadie Nadie ha visto mi visión Y nadie la va a ver Y no la tienen que ver Es tuya Yo voy a seguir Para que le demos acá El cierre También A A Esta lindo conversatoria Que hemos tenido Una pregunta La estoy buscando acá Por aquí Aquí unos ponen Voy a renunciar Y a meditar No exageren No exageren No se ha dicho Ahí ponen otro Bueno La pregunta Javier Que hace acá Una de las personas Que nos está escuchando Es cómo ponemos el límite Al trabajo Cuando es algo Que nos apasiona A veces siento Que hay una línea Una línea muy border Entre un trabajo Con propósito Y ser workaholic O adicto al trabajo Para que todo entienda Qué buena pregunta A ver Yo Empecé Como les dije A trabajar a los 14 A los 33 Años Entré a Disney Y me fui A los 60 Y me fui a los 60 De Disney Años previos A Disney 33 Fueron 19 años De muchos trabajos Nunca duré más de 4 años En ningún lado Y en todo Lo pasé bien En todo Aprendí De todo Estoy muy agradecido Pero en Disney Lo pasé extraordinario Es una compañía Fantástica Me tocó Un equipo De gente Increíble Es una marca Que cuando tú Dices trabajo En Disney Inmediatamente Es una sonrisa Mira Me dieron Las mejores mesas En los restaurantes Me dieron upgrades En los aviones Las cosas que recibí Por trabajar en Disney No porque yo Me lo mereciera Ni por nada Porque Tenían La gente Una Una actitud increíble Hacia la marca Hacia la compañía Me encantaba Lo que hacía Yo no renuncié Ni me fui a Disney Porque no me gustaba Mi trabajo Me encantaba Y Ahora En mi vida En mis prioridades Había una cantidad De otras cosas Que yo Quería Y sentía Que debía Hacer Para ser El que quiero ser Que no pasaban Para que Por el hecho De que Mickey Mouse Sea El único personaje Animado Que se vende En el retail Del mundo Latinoamericano Donde yo operaba Y que sea El único dibujo Animado En los cables No Trataba de hacerlo Trataba de ganar El mejor market share Porque era un fiel Empleado De mi accionista Tratando de darle El mejor retorno A la inversión Pero Hay vida Más allá Del market share Y de leer Ajo Puedo entender Y la pregunta Probablemente Tiene más que ver Con eso Que suele pasarle Al emprendedor Que está en su Empresa Es su Sueño Bueno Yo he emprendido En mi vida Varias veces Hoy día Soy presidente Del directorio De Pegas con Sentido Un headhunter Social Empresa B Que está cumpliendo Este año Su décimo año Me encanta Pegas con Sentido Y lo que está haciendo Por este mundo Pero como socio Y como presidente Del directorio Trabajando muy de cerca Con mi socio Y gerente Director ejecutivo Nico Morales No le dedico Ni un minuto más De lo que le quiero dedicar Porque tengo otras cosas Que hacer En Travesía 100 Una empresa Que partimos hace apenas Dos años Con otras dos socias Maravillosa Que estamos tratando De cambiar el mundo En cuanto a su Enfoque A como Ustedes Y yo Vamos a hacer La travesía Hasta los 100 años En una sociedad Que cuando cumplís 50 Te empieza a ver Como viejo 63 Viejo tal por cual Y 70 Era Una carga Para la sociedad Era una molestia Y es un profundo error Los 3 millones De chilenos Que tenemos Más de 60 años Tenemos mucho Que aportarle Al país A la sociedad A la economía Y no ser una mochila Y una carga Me apasiona Pero le dedico Este tiempo Porque también Me apasiona Con Ikemi Me apasiona Make a wish Y me apasiona Esta charla Y me apasionan Un montón de otras cosas A las que le quiero dedicar Tiempo Entonces Es un balance Que es tuyo Y es personal Yo Yo no puedo decirte A nadie No trabaje más de 30 horas Fue mi fórmula A lo mejor para ti Son 60 O 40 No tengo ni idea La cuestión es Al final del día Achicaste la brecha Entre el que eres Y el que quieres ser ¿Valió la pena Ese día? ¿Te quieres un poquito más Porque eres una mejor persona? Si eso lo consigues Y además Estás haciendo Un trabajo extraordinario Y teniendo un éxito Extraordinario Oye Viva la beba Yo no Yo Digamos Si Steve Jobs Murió Infinitamente feliz Por lo que había logrado Y el tipo Trabajaba No 70 Trabajaba Todas Las horas De la vida No había otra cosa Que le importara Cada loco Con su tema Acá no hay reglas Ni manuales Lo que importa Es tu visión Y tu misión Y tu evaluación Aquí y ahora De lo que estoy haciendo Vale la pena hacerlo Valió la pena hacerlo Y si eso fue 16 horas de trabajo Valieron la pena Para ser una mejor persona Y para ser lo que tú quieres ser Go for it Hazlo No hay problema Increíble Bueno Creo que Estaba ahí Cuando estabas Finalizando Con esta última pregunta Leyendo Un par de comentarios De Bueno A todos parece que Hay gente Quedó contenta Excelente presentación Creo que quedaron Muchas preguntas También En el Facebook Que Vamos a la opción Del mail de Javier De las personas Que lo quieran contactar Javier Nos dijo antes Que feliz de dar el mail Y que podamos Nosotros le hacemos Llegar las preguntas Y Les podemos Dar la respuesta Finalmente Porque van a extendernos Más de una hora Y un poquito más Que llevamos Darte las gracias Javier La verdad que Como lo dije al principio Lograr contactarte Y lo fácil que fue Porque para mí Era un charliste Que había visto Que en verdad Me había hecho Un switch muy grande Que no pensé Que era tan fácil Llegar a escribirte Y que en dos semanas Tres semanas Estuviésemos aquí Ya en esta presentación Con un Zoom Con una fundación Que para nosotros Los que estamos acá Voluntarios La gente nos está mirando La verdad que ha sido Una fundación Que en muy poco tiempo Hemos crecido mucho Sobre todo en una comunidad judía Que es chiquitita Y que primera vez Que hay una fundación Que va hacia afuera No solamente En la comunidad judía Entonces Eso nos llena A todos En un sentido Como global 360 Me quiero despedir De la gente Que nos está viendo Por el Facebook Dale las gracias A los que se conectaron Y Javier Si nos puede ayudar Con tu mail ahí Para que la gente pueda A ver Me pueden contactar De luego En Twitter En la más fácil Arroba Jaira Razaval Con I latina Y B corta Correo Javier Punto Ira Razaval Con I latina Y B corta Arroba Gmail Me encuentran En Linkedin Fácil Que fue Creo que Como me encontraste tú Facebook no Porque Facebook Yo lo uso Nada más Que para la familia Para los amigos Si no he comido En tu casa Y tú no comiste En la mía No está En mi En mi Facebook Pero en todas Las otras redes Encantado De conectarse Y gracias a ustedes Salvador Porque a mí Esto me encanta Hacerlo Es uno de mis Propósitos en la vida Es compartir esta Como la llamo yo Fórmula de la felicidad Con tanta gente Como pueda Porque a mí Me cambió la vida Y se la puede cambiar A cualquiera Que pone en práctica Estos sencillos pasos Y por lo tanto Lo que están escuchando Si tienen otro grupo Así como Salvador Lo que hizo para ustedes Donde ustedes creen Que este mensaje va Sigan el ejemplo Salvador Y me invitan Y yo feliz Hacer la charla No cobro A los que pueden Pagar Y quieren pagar Acepto Donaciones Para la fundación Make a wish Hago boleta Reciben certificado Donación Lo que quieran Pero Invítenme Y reitero No hay ningún compromiso Económico De por medio Así que Feliz Ha sido un gusto Para mí Salvador Miriam Gracias por la invitación Y cuando quieran Repetimos Bueno Feliz Gracias a ti Javier Por la disposición Y además Qué importante Poder No sé Otras generaciones Nuestros papás Que puedan ver Qué es posible Y lo importante De tener esta vida Con sentido Y entonces Creo que Que poder Crear este espacio Y brindar tu experiencia A más personas Va a ser algo muy valioso Al final Para todos Fantástico pues Nos despedimos entonces Gracias a todos Y seguimos en contacto De todas maneras Miri No sé si en Facebook Ya dejamos de transmitir